¡Aquí no fuman y veo viner, la boca le favorece! En la falla, tienes a los amigos, la falla es una familia, es una familia, es una familia. Y si eres una persona de ellos, no eres una persona que fallece o te matan. Este año, la verdad es que he vivido las fallas de una manera muy diferente al pasado, pero... Esta fiesta primitimia se ha convertido en una macro fiesta, y para cada colectivo tiene un sentido. Dicen que no a la falla, que no a las luces, que no a la mascleta, que no al papa, que no... Ya les da igual todo, ya les tiran y miran, pa. Porque aquí en Valencia pues están las falleras, las fallas, el burro, las naranjas... La mascleta se tiene que viure y se tiene que ficar los pies de puta, si no, no es buena la mascleta. Yo no tenéis solución, no tenéis solución. Lo que pasa todo el año, perdón, todo el año, perdón. Y después los cremen, tío. Es un carácter mediterránico, ¿sabes? Ha sido siempre que tú sortías en la teua tauleta y sopabes con tus colegas o con la tuya familia. Eso ya no lo puedes hacer, pero bueno, ahora estamos intentando recuperar ese espíritu. Pero abans tenien en tabla, aquí feien carabénes, feien música en directe... Y tú podías participar en Aquino Fallero. El fallero va de parelles, de crisis, de la mor... Va tot relacionado sobre las parelles. Y ya para finalizar, puedes lanzar un mensaje a todo el mundo fallero. Yo creo que ser reina fallera es la ilusión de todos los chiquetes y de todos los jóvenes. Y es un sentido muy diferente de que podamos tener los no falleros, ¿no? Que participen en la Festa de Plantejamento. Pues estrictamente festivos, estrictamente de diversión, de ocio... La carcofa. Ah, la carcofa, ¿vuelves a hacer? Sí, señor. Aquí tiene cara de carcofa. Proclamemos en toda la fuerza de nuestros cuerpos que ya estén en falles. PORO